Mientras estamos haciendo esta deliciosa avena, mientras termino de cortar el plátano, nos vamos a un corte comercial con la bebeshita. ¿Qué producto vas a vender? Vende un producto. No tengo ganas de vender nada. Bueno, ya le estamos agregando el plátano. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alana está preparando la comida para el desayuno de mañana de los famosos. Ya que ella menciona que se despierta y todos les dicen, tengo hambre, tengo hambre. Por lo cual, rápidamente, ella se pone a hacer la comida. Bueno, Alana le menciona a bebeshita que le ayude y que ahora haga un comercial que venda algo. Con lo cual, bebeshita la ignora y le dice a Alana, toma, vende estas tijeras. Y bebeshita, no me da ganas. Y simplemente se va. Con lo cual, Alana sigue con la receta de comida y le dice a la cámara que la siga. De igual forma, bebeshita muestra el pequeño muñeco que hizo para hacer la broma de la brujería. Además de esto, bebeshita dice que el hot case que se comió en la mañana le hizo daño. Pero, ¿qué le echó Robby? Y Robby le contesta que proteína. Por lo cual, Alana le dice a Robby que traiga la proteína de Mariana. Así que va al cuarto agua y la trae. Y Robby está leyendo la lista de ingredientes y contenido de la proteína. Por lo cual, bebeshita menciona que simplemente a ella no le gustó y le hizo daño. Pero, ¿qué va a intentar otra vez? Porque Alana, evidentemente, para maxificar la mezcla, le agrega proteína, plátano, un poco de agua. Porque tienen que rebajar la leche, ya que están haciendo que rinda. Y bueno, pues bebeshita solamente estuvo dando vueltas y vueltas para sentarse con Robby. Mientras tanto, Alana seguía con la receta. Y bebeshita mencionaba que ya tiene sueño. Pero Alana mencionó, es que es difícil ser madre. Y pues estamos cumpliendo con esta función. Prácticamente, bebeshita dice, wey, ya vámonos a dormir. Pero, pues ella tiene que hacer la comida. Porque le preguntó a los famosos de agua si cocinaba hoy por la noche o mañana temprano. Y Melaza dijo, hoy. Y ya dame agradeción de gracias, Alana, por ser esa mamá. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.